En la colonia Nuevo Teresitas, los habitantes están hartos de un ladrón que capturaron en video y que están difundiendo su fotografía entre todos los vecinos y la comunidad saltillense para evitar que siga siendo de las suyas. Ha robado motos, ha robado dinero y bueno, estereos también, vamos a verlo. Vecinos de la colonia Nuevo Teresitas están enojados y asustados porque un sujeto ha robado en varias ocasiones durante los últimos días por lo que empezaron a difundir videos de cómo ha robado para dar con él. Entre lo que se ha llevado está una motocicleta que sacó de un domicilio, el estéreo y dinero de un automóvil estacionado, una mochila y ropa de otra casa y más pertenencias que a plena luz del día. Pero esos son solamente algunos de los hurtos, pues ha operado en la calle Cañón de Carbonera, Huachichiles, Mesa de las Tablas, Cañón del Tunal, Calle Nopal y prácticamente en todo Nuevo Teresitas. En uno de los videos hechos llegar a esta casa editorial, se aprecia cómo sin preocupación entró a un negocio y salió segundos después con una mochila. En otro se ve con qué facilidad abre un vehículo tipo Zuru que está estacionado pasándose al asiento del copiloto para vaciar bien la guantera y llevarse el estéreo. Las víctimas de este ladrón ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que esperan que en los próximos días pueda ser detenido.